Los datos del organismo forman parte del informe Estadística de Centroamérica 2017 del proyecto Estado de la Región del costarricense programa Estado de la Nación. Estos revelan que por cada kilogramo de petróleo que El Salvador consumió en 2014 produjo 11,91 dólares. El Producto Interno Bruto por Unidad de Energía es un indicador sobre la eficiencia de un país en el uso de la energía, explica el informe. Durante el periodo 2000-2014, Panamá fue el país de la región con mayor capacidad para generar ingresos por unidad de energía, tanto en Centroamérica como en relación con el promedio latinoamericano. En 2014, Panamá produjo 18,41 dólares por kilogramo de energía, seguido de Costa Rica, que en ese mismo año alcanzó 13,84 dólares. El Salvador ocupó el tercer lugar, superando los 8,61 dólares de Guatemala, los 7,76 dólares de Nicaragua y los 6,96 de Honduras. En ese año, el promedio centroamericano se ubicó en 11,24 dólares y el latinoamericano en 10,86 centavos. El Salvador se volvió más eficiente entre 2000 y 2014, según indican los datos del programa Estado de la Nación. En el año 2000 produjo 9,40 dólares por kilogramo de petróleo, por lo que en 2014 generó 2,51 dólares adicionales. Aunque hay avances, la región aún tiene espacio para mejorar, según afirmó el programa Estado de la Nación. La región en promedio tuvo un progreso entre el año 2000 y 2007, en el cual aumentó su eficiencia en casi un dólar por cada unidad de energía. Sin embargo, en los últimos siete años, el indicador aumentó menos de 0,05 centavos de dólar en Centroamérica.